GATA 7 noticias Una tarde maravillosa y estamos en Ushuaia. El fin del mundo siempre se presta como para poder disfrutar de diferentes lugares y hay cosas que por ahí vos no conoces. Pero hay una sanjuanina que ha llegado y está con nosotros. Y yo le voy a preguntar todo. Bueno, llegó el momento de preguntarle. ¿De dónde vino? Vino de la provincia de San Juan. ¿De qué parte? Que nos cuente ella. Gustina Pérez, ¿cómo estás? Hola Charly, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. La verdad que siempre le digo a las personas que conozco que vengan a conocer este lugar, que recorran lo que es Tierra del Fuego. Esta vez le tocó una sanjuanina. ¿De qué parte de San Juan venís? Vengo de capital de San Juan, la capital. Vivo a unos pocos minutos del microcentro sanjuanino, que es una ciudad chiquita también. ¿A qué te dedicas? Soy abogada, trabajo en el Poder Judicial hace cinco años. ¿Cómo nació de conocer Tierra del Fuego? ¿Primero te han hablado de Tierra del Fuego en algún momento? ¿Fue de grande, fue de chica? Mira, en realidad yo siempre he sido fanática a la hora de vacacionar, de elegir el mar y el calor. Pero con el tema de la pandemia, al menos en San Juan, todos mis amigos empezaban a venir al sur y empecé a ver unos paisajes que me dejaron ya en Instagram, me enamoraba y dije yo tengo que ir. Y bueno, tengo un amigo acá en San Juan, Pablo, que me dijo veníte a Tierra del Fuego, Ushuaia, vas a ver que no te vas a arrepentir. Y junté un poco de corraje porque soy re friolenta, pero acá estoy, me vine para acá, al fin del mundo. ¿Cuándo llegaste y cómo fue tu primera impresión al bajar aquí en este aeropuerto? Mira, llegué el sábado a la noche, a las diez y media de la noche y tenía miedo con el frío, así que traía todo el abrigo. Pero me sorprendió que depende del lugar donde estás, o sea, está todo muy calefaccionado, afuera con una campera estás bien. Y mi primer parada fue en un bar en medio de la montaña, en el bosque, y de ahí dije esto es hermoso. Empecé a ver los miradores que están camino al glaciar Martial y ya fue una presentación de Ushuaia a diez puntos. Y dije, si así arranca, no me quiero imaginar cómo va a terminar. Me dijeron que sos cantante, ¿no? No, no. ¿Qué lugares has conocido? Bueno, ya conocí todo lo que es el Parque Nacional, que me pareció hermoso, alucinante. Realmente, las vistas que tienen, no sé si todos ustedes son conscientes del paisaje en el que viven, de la tranquilidad que hay, del sonido, de la naturaleza, es algo bellísimo. También estuve en la Laguna Turquesa, no, perdón, en la Laguna Esmeralda, y hoy estuve, hice el recorrido en el catamarán. Fui al glaciar Martial y también he ido al presidio, donde estaban los presos más famosos. ¿No has parado? No, no he parado. La verdad que estoy bastante cansada. Hay muchísimas actividades que hacer, no quiero perder un segundo de tiempo y conocer todo, porque la verdad que cada cosa te sorprende más. Un paisaje es más lindo que el otro, la verdad, re vale la pena. Te faltó las comidas típicas, me decías que no tuvieron tiempo, porque bueno, realmente, el turismo se nota, de que el turismo ha arrasado con Tierra del Fuego. Sí, la verdad que está lleno de turistas, muy explotado y todavía no he tenido la posibilidad de comer la centolla ni la merluza negra, pero bueno, espero en los días que me quedan poder probarlos. Bueno, hay personas que te están mirando, gente de San Juan y gente de todos lados, de todo el mundo. ¿Qué le dirías si tendrían que venir acá a Tierra del Fuego? Que no se pierdan la oportunidad, que vengan, que no le tengan miedo al frío, que te va a sorprender cada segundo, un hermoso lugar para venir realmente, súper recomendable. Qué lindo, y a escucharla a ella, que vino desde San Juan para poder disfrutar de esta Tierra del Fuego, de este fin del mundo y que nos cuenta de esta manera, obviamente, a través de la Cámara de Data 7 Noticias y por supuesto, Canal 12, el informativo de la web. No es cantante, pero vino igual a Ushuaia. Gracias. Muchas gracias a vos, Charlie.